En el Congreso Nacional Federalismo Judicial, me permito leer parte de la ficha bibliográfica de nuestro siguiente conferencista. Él es el magistrado Ariel Rojas Caballero, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Ha sido catedrático, entre otras instancias, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido conferencista y expositor en varios tribunales y universidades del país. Es autor de 11 libros sobre derechos humanos, control constitucional, historia del derecho mexicano, jurisprudencia y administración de órganos jurisdiccionales y de varios artículos publicados en diversas revistas nacionales. Agradecemos también la compañía de José Nader, director del periódico El Valle, quien se encuentra esta mañana con nosotros. Y finalmente, queda como moderadora, la magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Aplausos, por favor. Sí, se escucha. Gracias. Muy buenos días tengan todos y todas en este auditorio. Bueno, he escuchado con atención las mesas precedentes y creo que va subiendo el tono y el interés en este Congreso. El control de la constitucionalidad a través de sus diversos instrumentos busca mantener el orden creado por la Constitución para la prevalencia de la supremacía, sobre todo el ordenamiento jurídico en sus aspectos normativos, fácticos y axiológicos. Ya nos decía el doctor Hernán, incluso, que quien sólo sabe derecho, pues bueno, no sabe derecho. Y ello, pues bueno, nos explica el por qué ese ordenamiento cobra especial importancia, incluso en aspectos fácticos y axiológicos. Dos son los sistemas, como también escuchamos en su momento al ministro Carrancá, reconocidos para el ejercicio de ese control de la constitucionalidad, el concentrado y el difuso. Este último, aún con retos y desafíos, como escuchamos en la mesa anterior, como erradicar precisamente perspectivas de que la justicia local es sólo un paso para lograr la justicia. Esa perspectiva tiene que irse erradicando día con día. El que esta mañana, de manera específica, en esta conferencia nos ocupará, será el del tipo de control difuso de la constitucionalidad, cuyo precedente, pues bueno, como sabemos, se encuentra en el caso Madison versus Merbury, acogido por el sistema mexicano, pero materializado apenas hace diez años con la reforma constitucional que todos conocemos. El magistrado y doctor Alberto Rojas Caballero es un distinguido funcionario judicial con una trayectoria sólida en el Poder Judicial, iniciada desde 1995 en el seno, esto es importante, del mismo máximo tribunal, es decir, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, ocupando la función jurisdiccional como juez de distrito y como magistrado de circuito. ¿Quién mejor que él para compartirnos su experiencia en materia de control de constitucionalidad? Ya que su formación académica y vasta experiencia judicial ha transitado el antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dio paso al control difuso de la constitucionalidad, pues incluso no perdemos de vista que entre sus obras escritas, como escuchamos cuando fue presentado, tenemos aquella nominada los derechos humanos en México, análisis y comentarios a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, bases de derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, también es importante resaltar que él, como se indicó en su presentación, es el presidente de la Asociación de los Jueces y Magistrados Federales de este país, que en suma, pues bueno, está conformado por el 70 por ciento de todos ellos, de todo el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, es sin duda una voz autorizada en este tema y será muy trascendente escucharlo en este día. Bienvenido, doctor. Gracias. Solamente no omito comentarle que contamos con 40 minutos para que nos brinde su exposición y al final haremos una serie de preguntas y respuestas. Sí, pues muy buenas tardes ya. Para mí es un alto honor estar de nueva cuenta en el Poder Judicial del Estado de México. En el 2019 tuvieron la gentileza con un servidor de invitarme a la presentación de su Código de Ética, un evento que para mí fue muy importante porque es el modelo del Código de Ética conforme a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y desde luego, bueno, pues me da mucho gusto y agradezco al señor magistrado presidente, al doctor Ricardo Sodi, a mi amigo Gerardo Laviaga, la invitación para estar con ustedes en este interesantísimo congreso que le toca a quién en el federalismo judicial mexicano. Y creo que muy pertinente el tema de mi plática de hoy, que va a ser el tema del control difuso en materia de derechos humanos. A los abogados en México nos habían educado con un esquema de un positivismo fuerte y nos decían que la ley, por más violatoria de derechos humanos que fuera, tenía que ser aplicada y sólo a través de alguno de los mecanismos de control constitucional para los mexicanos de a pie, las mexicanas de a pie, sólo a través del juicio de amparo contra leyes, podríamos beneficiarnos de una declaratoria de inconstitucionalidad y entonces que esa ley no se nos aplicara en un caso concreto. Y bueno, pues esta situación fue materia de un gran debate que yo documento en mi libro sobre el control difuso, tanto desde el siglo XIX con la Constitución de 57, tanto en la doctrina como con la jurisprudencia, porque como ustedes recordarán, el artículo 133 de la Constitución, en la parte que interesa al control difuso, siempre ha dicho, no se ha modificado desde 1917, los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados. Este artículo 133, pues viene del artículo 126 de la Constitución del 5 de febrero de 1857 y a su vez viene de la Constitución norteamericana. En México había ese gran debate doctrinario y jurisprudencial, si había control difuso o no lo había. Voces muy serias de la doctrina y de la jurisprudencia se debatían sobre el tema. Fue hasta 1999 que se definió la situación y se integró jurisprudencia por parte de la Suprema Corte que prohibió el control difuso. Control difuso de la constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Fíjense ustedes, desde 1857 hasta 1999 la Corte dice no hay control difuso, se acabó el control difuso y quedó claro que estaba prohibido para los jueces locales aplicar ese control difuso. Otra tesis también de ese año, control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Otra tesis también importante que tiene que ver con la materia electoral, se prohibió también al Tribunal Electoral en ese entonces y al Tribunal de Justicia Administrativa aplicar el control difuso de constitucionalidad. Afortunadamente se presenta una gran revolución en el verano del 2011. En el verano del 2011, acontecen grandes acontecimientos jurídicos, una reforma constitucional que se fue gestando durante mucho tiempo, pero que finalmente se publica el 10 de junio del 2011. Pero por si no fuera necesaria esa gran reforma constitucional del 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos, también México recibe la primera sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la obliga a realizar un control de convencionalidad ex oficio a cargo de todos sus jueces. Y esto con motivo de la recepción de la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en estos dos acontecimientos, la Suprema Corte viene construyendo de forma pretoriana, es decir, a través de la jurisprudencia, la reincorporación plena, total y reforzada del control difuso. Aquí es importante señalar que las bases de construcción de nuestro control difuso a cargo de todos los jueces, de todas las materias y de todos los fueros, es una construcción jurisprudencial. No hay una ley federal, una ley general, que establezca cómo es que debe hacerse el control difuso en nuestro país. Y uno de los propósitos principales de mi tesis de doctorado, que se publica por Editorial Porrúa, fue finalmente darle un marco normativo, un marco teórico, a esta recepción del control de convencionalidad ex oficio de la Corte Interamericana, que permite en nuestro país la reincorporación del control difuso ahora reforzado. Fue a partir de la sentencia del varios 912 diagonal 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se recibe la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco y se establecen una serie de lineamientos, pasos a seguir el parámetro de control, que desde luego inician una gran evolución jurisprudencial para la recepción ahora y el ejercicio del control difuso en materia de derechos humanos en nuestro país. En este momento podemos asegurar que en México tenemos un sistema dual o paralelo de control de la constitucionalidad convencionalidad, ahorita vamos a entrar en este concepto, un sistema dual o paralelo, porque por un lado tenemos los mecanismos de control concentrado a partir de las facultades que tiene el Poder Judicial de la Federación, básicamente a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y un control difuso a cargo de todos los jueces. Esto es importantísimo porque esto no se venía haciendo. La pertinencia, decía yo, de este tema en un congreso de qué le toca a quién en materia de federalismo judicial es muy importante porque yo recuerdo que con anterioridad a este verano del 2011, siempre que hablábamos en algunos foros con los jueces, con los magistrados locales y hablábamos de constitucionalidad, siempre se decía, eso es cosa de los federales. Pues no, ahora ya también a ustedes les toca ejercer el control de la constitucionalidad, convencionalidad de forma difusa. Por eso es importante retomar ahora cuáles son esas consecuencias de la reincorporación de este control de convencionalidad, constitucionalidad, ahora a cargo de todos los jueces. He encontrado esta definición de lo que es el control difuso, es un deber internacional y constitucional de todos los jueces de realizar una confrontación entre la norma general que se debe aplicar en un caso concreto sujeto a su jurisdicción y el conjunto normativo de derechos humanos. Un conjunto normativo que tiene una fuente interna, la constitución y una fuente externa que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En México, este deber no sólo deriva de la nueva interpretación del artículo primero con relación al 133, sino también de las obligaciones que derivan del cumplimiento por lo pronto de cuatro sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a todos los jueces del Estado mexicano a realizar un control de convencionalidad ex oficio. Esto es importantísimo porque lo que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es control de convencionalidad ex oficio, en nuestra tradición constitucional es control difuso. Pero en México nuestro parámetro de control es todavía más grande porque no sólo incorpora las normas constitucionales, sino también las normas de derechos humanos contempladas en los tratados internacionales. Este cuadrito es bien importante porque en ese control difuso se incorporan tanto las normas convencionales en materia de derechos humanos como las normas constitucionales. Tenemos un parámetro de control a través de la interpretación conforme de los derechos humanos que nos permite seleccionar la norma de derechos humanos o la interpretación de esas normas por los órganos facultados para ello a través del principio pro persona la que favorezca más la protección de las personas la que tenga menores límites y esto puede venir de la constitución o de los tratados internacionales. El control difuso es ese contraste que se tiene que hacer frente a la ley que se tiene que aplicar en un caso concreto con este conjunto normativo de derechos humanos. Y desde luego partimos de la presunción de constitucionalidad convencionalidad de esa norma si esa presunción es vencida vamos a buscar primero una interpretación conforme a los derechos humanos y si esto no es posible desaplicar la norma en el caso concreto. Esta es una gran facultad que ahora tienen los jueces locales en todas las materias. sin embargo pues no desconozco que esto ha generado una serie de problemas y de distorsiones. Desde mi particular punto de vista habrá algunas tesis que soporten que la pirámide normativa en nuestro país queda así en la cúspide en el penthouse tenemos los derechos humanos tanto de fuente interna como de fuente externa las normas de derechos humanos contempladas en los tratados humanos después tenemos normas que tienen que ver con la interpretación de los derechos humanos luego tenemos las normas de tratados internacionales distintas a derechos humanos y luego leyes generales y luego en otro nivel leyes federales y leyes locales hasta arriba derechos humanos luego normas constitucionales diferentes a derechos humanos luego tratados internacionales luego leyes generales leyes federales y leyes locales desde luego dentro de las leyes locales en la cúspide la constitución local ¿cuáles son esas realidades del control difuso? para ubicar muy bien de qué estamos hablando la primera realidad es que sólo pueden ser materia de control difuso las normas que se hayan aplicado dentro del procedimiento respectivo o vayan a ser aplicadas en la sentencia con la que se culmina es decir el control difuso que tenemos ahora todos los jueces como un deber es un control que se tiene que hacer a partir de la norma que se aplica en el procedimiento o en la sentencia es un control concreto no es un control abstracto se requiere que esa norma duela en el procedimiento o duela en la sentencia para que se pueda realizar ese control difuso es importante que respecto de esa norma en ese procedimiento no haya cosa juzgada puede ser que se haya promovido un juicio de amparo por ejemplo indirecto contractos de imposible reparación que se haya planteado la inconstitucionalidad inconvencionalidad de la ley y que ya haya una interpretación firme en una sentencia de amparo en una ejecutoria de amparo sobre esa interpretación de ese precepto en ese caso pues como ya hay cosa juzgada pues no puede ser materia de un nuevo control ahora de forma difusa por parte de todos los jueces las normas jurídicas gozan de la presunción de que no violan derechos humanos este es un principio que viene de la tradición constitucional de occidente la ley es el producto de la voluntad general que se representa en los congresos hay una presunción de su constitucionalidad convencionalidad sin embargo si esa presunción se vence bueno pues tiene que hacerse esa contrastación con el parámetro de control cuando se ve que esa norma puede ser sospechosa de violar derechos humanos esa contrastación es cuando hay esa sospecha muchos tratadistas han visto que con esta primacía de los derechos humanos en el constitucionalismo actual pues realmente lo que tenemos es un regreso a ese derecho natural racionalista yo soy de los que piensan que en alguna medida esto es cierto y que por lo mismo pues ese sentido de justicia ese sentido de lo que es debido bueno pues nos da esa pauta para ver cuando una norma puede ser sospechosa de violar derechos humanos desde luego esto también es materia de una capacitación muy importante en materia de derechos humanos si las partes realizan planteamientos de que son violatorias de derechos humanos deberán proporcionar los elementos mínimos para su examen y este deberá verse reflejado en la sentencia aquí es un cambio de paradigma absoluto porque yo recuerdo por ejemplo en materia administrativa cuando en la demanda de un juicio contencioso administrativo se hacían valer planteamientos de inconstitucionalidad de inconvencionalidad de la ley pues en la sentencia se les decían que eran inatendibles porque eso era cosa de los federales pues ahora no si se hace un planteamiento hay la obligación de estudiarlo en la sentencia respectiva y desde luego pues eso puede ser materia de impugnación en las vías correspondientes aquí es importante señalar que el control difuso al que estamos obligados todos los jueces en nuestro país pues es un control oficioso al juez no se le tienen que hacer los planteamientos el juez está obligado a realizar ese control pero si se le hace ese planteamiento hay una jurisprudencia en la segunda sala que dice bueno pues debes darle elementos mínimos para que sepa por lo menos que norma es la que se dices tú que es violatoria de derechos humanos y le des un desarrollo de que derecho humano en concreto puede estar en juego o puede estar siendo violado por esa norma que se tiene que aplicar en el procedimiento o en la sentencia respectiva deberá identificarse el derecho humano que se está en juego ubicar la norma o normas que lo recopilen tanto de fuente interna como fuente externa a diferencia del control difuso del siglo XIX de la constitución de 57 pues ahora nuestro control difuso en nuestro país pues es un control ampliado porque el parámetro de regularidad pues no sólo es las normas de derechos humanos en la constitución sino también la que está en los tratados internacionales las normas de derechos humanos contempladas en los tratados aquí hay eso es importante porque la lectura cuidadosa del artículo primero de la constitución nos dice que no tienen la máxima jerarquía no sólo los tratados de derechos humanos lógicamente la tienen sino también otras normas de derechos humanos que no están precisamente en tratados de derechos humanos ejemplo clásico y recurrente el derecho de asistencia consular que está previsto en el artículo 13 de la convención de bien a de relaciones consulares consulares la convención de bien a de relaciones consulares pues es una norma digamos de derecho internacional orgánico que regula relaciones internacionales pero ahí viene un derecho humano tanto reconocido por la corte interamericana en una opinión consultiva como la corte internacional de la justicia en la haya entonces está claro que tenemos ahí un derecho humano que no está en un tratado de derechos humanos imagínense ustedes entonces sí ciertamente pues ese parámetro de regularidad constitucional mal llamado por algunos tratadistas bloque de constitucionalidad porque yo pienso como el doctor Cosío que no estamos frente a un bloque de constitucionalidad porque eso surge en la tradición constitucional francesa porque ellos no tenían un catálogo de derechos humanos y entonces bueno pues la corte constitucional francesa se tuvo que inventar el catálogo de derechos humanos y tomó las declaraciones universales de derechos del hombre los prólogos de las constituciones e hizo ese bloque de constitucionalidad no en México tenemos un conjunto normativo de derechos humanos un corpus juris de derechos humanos muy amplio de base constitucional y de base convencional no podemos hablar de bloque de convencionalidad sino de un conjunto normativo o como lo llama la corte el parámetro de regularidad constitucional de fuente interna y de fuente externa deberá seleccionarse la norma de derechos humanos que sea más protectora o establezca menores límites esto es bien importante porque pues es la aplicación de la interpretación conforme de los derechos humanos y el principio pro persona tenemos que escoger la norma que sea más protectora o que establezca menos límites o la interpretación que sea más protectora o establezca menores límites a veces va a ser la interpretación doméstica la interpretación que hace la suprema corte en algunos otros supuestos será la interpretación que haga la corte interamericana o los comités de derechos humanos de la organización de las naciones unidas deberá ubicarse la interpretación de esas normas de derechos humanos en la jurisprudencia de la corte mexicana de la corte interamericana o de los demás organismos internacionales facultadas para ello por el tratado respectivo entonces es claro que en materia de derechos humanos hay un órgano que es el intérprete máximo en el sistema interamericano el órgano intérprete máximo es la corte interamericana en tanto en su facultad contenciosa en sus sentencias en la facultad contenciosa como en la función consultiva las opiniones consultivas lo que se surja de ahí como cosa interpretada pues tiene esa máxima jerarquía en la interpretación de la convención americana y respecto al sistema universal pues cada uno de los comités de Naciones Unidas a través de las observaciones generales bueno pues hace la interpretación del tratado respectivo del pacto internacional de derechos civiles y políticos del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y toda la serie de convenios que a nivel universal se han venido suscribiendo si se corrobora que la norma ordinaria que se aplicó en el procedimiento o en la resolución o se va a aplicar en la resolución es contraria a los derechos humanos y a sus interpretaciones deberá buscarse una interpretación conforme a ella es decir se tiene que buscar esa armonización como primera etapa como primera etapa que una vez que superamos la presunción de constitucionalidad convencionalidad bueno vamos a buscar si le damos audiencia pues ya estamos respetando el derecho de audiencia abrimos una dilación probatoria y de esa manera bueno hacemos una interpretación conforme a los derechos humanos yo siempre comento que parece que con lo que vivimos a partir del 2011 estábamos inventando el hilo negro pero hay varios antecedentes hay una jurisprudencia muy vieja de la suprema corte que dice que la garantía de audiencia debe respetarse aunque la ley que rija ese procedimiento no la establezca bueno es un ejemplo de interpretación conforme a los derechos humanos si el procedimiento no tiene audiencia pues hay que hacer la audiencia esa es una forma de sortear a través de una interpretación conforme la inconstitucionalidad inconvencionalidad de una norma si ello no es posible deberá desaplicarse en el caso concreto dentro de la parte considerativa de la sentencia y sin que ese ejercicio se vea reflejada en lo resolutivo ya en el último extremo la desaplicación en el caso concreto en la parte considerativa sin que eso se vea reflejado en la sentencia en la sentencia se condena o se absuelve pero no se hace una declaratoria de inconstitucionalidad inconvencionalidad del precepto ¿cómo se hace en amparo directo? en amparo directo pues así seguramente es el ejercicio que se hace todos los días la justicia de la unión no ampara ni protege a Pedro Pérez contra actos del congreso de la unión o el congreso del estado de méxico sino que ampara contra actos del magistrado del tribunal superior de justicia del tribunal de justicia estatal o de la junta de conciliación y arbitraje pero no hace un pronunciamiento respecto a la norma en el resolutivo eso se queda en la parte considerativa es decir resuelve la controversia desaplicando esa norma la corte mexicana por ejemplo ha dejado muy claro que las normas discriminatorias pues son no admiten una interpretación conforme y deben ser desaplicadas entonces una norma discriminatoria pues tiene que ser desaplicada y ahí bueno directamente en la parte considerativa sin que esto trascienda a lo resolutivo y aquí es algo que quiero insistir mucho la desaplicación de una norma en un caso concreto dentro de la parte considerativa de una sentencia pues sólo puede hacerse cuando de manera evidente es contraria al parámetro de control en uso del control difuso pues a los jueces no nos es permitido hacer ejercicios interpretativos pirotécnicos retóricos que en un momento dado podrían ser pues materia de un pronunciamiento de la corte interamericana de la suprema corte de algún comité de naciones unidas en ese ejercicio del control difuso debe ser evidente cuando se desaplica una norma que es contraria a derechos humanos en mi libro comento que una de las opiniones que antes del 2011 se levantaron por el ejercicio del control difuso fue la de mi querido maestro don Ignacio Burgó Orihuela y el maestro Burgó decía que si está en la constitución en el 133 pues debía aplicarse la ley y sobre todo la constitución pues debía aplicarse nada más que él ponía un ejemplo claro de cuando podía ejercerse ese control difuso él ponía ese ejemplo imagínense ustedes que un juez tiene que dictar sentencia aplicando la pena de muerte en ese entonces todavía no se había reformado el artículo 22 y establecía ciertos supuestos para aplicar la pena de muerte vamos a pensar que el delito por el que se siguió esa causa penal no era esos delitos que ameritaran pena de muerte pero el código penal que se tenía que aplicar establecía la pena de muerte entonces aquí era clara la contrastación entonces el juez no podía aplicar la pena de muerte porque estaría violando el artículo 133 de la constitución con relación al artículo 22 esto es algo bien importante porque si he visto he hecho alguna recopilación de sentencias donde pues cuando esto empezó se pensaba que a través del control difuso se podían hacer juegos pirotécnicos retóricos interpretativos y esto no es cierto tiene que ser muy claro muy evidente que una norma choca con ese parámetro de control si una norma ordinaria resulta contraria a un precepto de derechos humanos de fuente constitucional ello deberá ser suficiente sin que sea necesario acudir a los de fuente convencional diría mi querido maestro don Ignacio Galindo Garfias para qué dar tanto brinco estando el suelo tan parejo si la norma de derechos humanos de fuente constitucional abiertamente es violada por ese precepto pues para qué hacemos más ejercicios retóricos interpretativos y gastamos más papel en la sentencia es claro en ese caso que hay que desaplicar la norma en un caso concreto en el ejercicio del control difuso a los jueces no les corresponde fijar a base de ejercicios interpretativos un alcance diferente de los derechos humanos que no se desprenda del texto mismo de la constitución los tratados internacionales o la jurisprudencia que les obliga creo que esto es muy importante en el control difuso pues sí creo que por seguridad jurídica pues está limitado a que haya una confrontación directa con el parámetro de control no a ejercicios interpretativos y sobre todo a lo que ha estado últimamente de moda de crear derechos de crear derechos pues esos derechos los puede crear la corte interamericana en la corte mexicana pero creo que en ejercicio del control difuso pues no nos toca estar creando derechos humanos si la sentencia no se en la sentencia no se advierte que se haya realizado un control difuso debe entenderse que el juzgador estimó que las normas aplicadas no son violatorias de derechos humanos es decir no hay la obligación del juez de decir que no advierte que las normas que se aplicaron en el procedimiento o en la sentencia no son violatorias de derechos humanos si no se ve reflejado en la sentencia es que el juez entendió que no hay esa violación y ahora vamos a ver el tema de los mitos que creo que ese es importante y aquí dentro del tema de este congreso que no le toca a los jueces locales a los jueces federales en ejercicio del control difuso los mitos del control difuso y eso es seguramente los juzgadores nos vemos todos los días con esto porque a partir de la reforma del 2011 y la reimplementación del control difuso los abogados pretenden que siempre se resuelva el fondo de los asuntos sin tomar en cuenta formas plazos y requisitos procesales señor juez resuélveme el fondo de la controversia no importa que haya precluido mi derecho que hayan caducado las facultades que haya prescrito el derecho esto no es cierto el ejercicio del control difuso pues ya vimos que es ese ejercicio de contrastación pero claramente y hay jurisprudencia incluso de la corte mexicana que eso no implica obviar formas términos cuestiones procesales desde luego que las cuestiones plazos términos requisitos procesales pueden ser materia de control difuso pero bueno es parte de una argumentación en concreto en el caso que se tiene que hacer y un análisis que se tiene que hacer pero no a priori se debe decir necesaria y forzosamente en ejercicio del control difuso me tienes que resolver el fondo y aquí está esta tesis control de convencionalidad su aplicación no implica que el juzgador pueda obviar las reglas procesales segundo mito del control difuso que en cada resolución se realice un estudio exhaustivo y comparativo de las normas aplicadas para reflejar que no son violatorias de derechos humanos nosotros tenemos demandas de amparo que así nos ponen un capítulo en la demanda de amparo señor juez te pido que hagas un análisis integral completo para ver si en el caso concreto no hay una norma violatoria de derechos humanos bueno pues esto es imposible de hacerse ya vimos que hay pasos que se tienen que seguir debe haber una sospecha de que la norma es violatoria de derechos humanos pero además si me haces el planteamiento para que yo realice el control difuso pues tú me tienes que decir que norma es la que se está violando me tienes que decir que derecho humano es el que se está violando para yo poder hacer el examen entonces es muy importante esta situación porque bueno pues hay la pretensión de y nosotros lo vemos en los conceptos de violación y en los agravios de que esto se plantea como agravio el juez no hizo un análisis integral absoluto total de todas las normas es imposible ni el juez Hércules de Dworkin podría haberlo hecho entonces si se plantea por parte de las partes pues debe haber requisitos mínimos y si el juez no lo hace en la sentencia pues se entiende que él estimó que las normas no son violatorias de derechos humanos incluso ya la corte se pronunció sobre el tema derechos humanos y el control de convencionalidad ex oficio que están obligados a realizar los juzgadores no llega al extremo de analizar expresamente y en abstracto en cada resolución todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano tercer mito sobre el control difuso que forzosamente tenga que acudirse siempre a normas de derechos humanos contempladas en los tratados internacionales ya lo vimos si el suelo está muy parejo pues para qué vamos a las convenciones internacionales y está claro que está violando una norma es una norma discriminatoria o es una norma que impide la audiencia para qué acudimos a más normas decía mi querido jefe don Mariano Azuela Aguitrón que le advirtía que con motivo de esta reforma del 2011 parece que habíamos nacido en ese año que los derechos humanos en nuestro país se habían inventado en el 2011 pero eso no es cierto pues a lo largo de toda la historia constitucional de nuestro país a través de las 11 épocas del semanario judicial de la federación pues hay testimonios claro de que pues ha habido un control de regularidad constitucional en su momento en materia de derechos humanos muy serio con pronunciamientos serios claro esto detonó con esta actualización del 2011 que nos abrimos al derecho internacional de los derechos humanos y que nos llevó al estándar más amplio más alto que hay en materia de derechos humanos que se resuelvan cuestiones ajenas a la litis o fuera de las competencias legales del juzgado por ahí en mi colección de sentencias escatológicas en materia de control difuso tengo una donde un tribunal de justicia administrativa de otro planeta había resuelto un juicio de nulidad decretando la nulidad del acto pero después hace otro considerando confesando que fuera de la litis y en ejercicio del control difuso le imponía a la autoridad administrativa una serie de cuestiones digo pues esto no es control difuso este es ejercicio indebido de facultades y es un delito entonces está claro que el control difuso no me lleva a eso que en todos los casos se realice una interpretación pro persona de normas distintas a de derechos humanos sin realizar un ejercicio de contraste y sin cumplir con los pasos a seguir en el ejercicio del control difuso también es un planteamiento aplícame siempre el principio pro persona y la norma aunque diga tres días pues tú ponle 15 y si son 20 pues que sea un mes eso no es control difuso deben irse siguiendo los pasos respectivos bueno pues con esto quiero concluir pongo a su disposición mi libro es el número 117 de la biblioteca porruda de derecho procesal constitucional el control difuso y la recepción del control de convencionalidad en materia de derechos humanos en México traté de condensar aquí lo que sería más práctico en el ejercicio por parte de los juzgadores en general y reitero mi agradecimiento a ustedes por la paciencia también pongo a su disposición mi página web ahí hay materiales videos sobre los distintos temas que yo manejo igual mi canal de youtube donde tengo los videos las pláticas de mis charlas entre ellos de derechos humanos pues muchas gracias y muy amables estoy a sus órdenes bien pues muchas gracias sin duda ha sido un elemento un factor fundamental la experiencia judicial y académica de nuestro expositor quien con un crisol cuidadoso nos ha expuesto la metodología para el control difuso de la constitucionalidad que desde su perspectiva nos dice se trata de un parámetro de regularidad de la constitución y que pues bueno dicho sea de paso si tomamos en cuenta el 126 de la constitución del 57 o el 133 de la del 17 constituye ahora su reincorporación mediante una forma reforzada bien pasaremos a formular algunas preguntas doctor que nos han hecho llegar de nuestro público asistente nos se pregunta si la petición de realizar un control difuso de la constitucionalidad se funda en violaciones a derechos humanos previstos en los artículos entre otros 14 16 y 20 de la constitución que tutelan el debido proceso seguridad jurídica presunción de inocencia satisface la exposición mínima que obligue al juez desarrollar un análisis exhaustivo de esos derechos y confrontarlos con las normas secundarias para cumplir con la obligación de realizar ese control difuso pues yo yo diría que en principio que sí nada más que aquí el otro requisito es que se diga qué precepto vamos a pensar intuyo que se trata de un procedimiento penal qué precepto del código nacional de procedimientos penales es el que se estima que viola el debido proceso la presunción de inocencia las formalidades esenciales del procedimiento etcétera entonces se requieren dos requisitos el precepto que se va a aplicar en la sentencia o que se aplica en el procedimiento pero además el parámetro de control qué derechos humanos son los que se estima que son violatorios y aquí bueno pues yo también he documentado varios casos de que en las audiencias ahora en un nuevo sistema acusatorio penal pues los litigantes hacen en los planteamientos en las audiencias y el juez los tiene que resolver y esto es muy interesante porque pues si hay varios planteamientos la corte ya incluso ya tiene tesis sobre varios preceptos del código nacional de procedimientos penales que ha estimado que son violatorios de derechos humanos entonces sí en principio sí nada más hay que decir qué artículo del código nacional de procedimientos penales es el que estiman que es violatorio de derechos humanos muchas gracias doctor bien tenemos otra pregunta del público que nos dice la expresión bloque de constitucionalidad es muy común en muchos textos doctrinarios por qué dice usted que es una expresión errónea o mal empleada bueno los abogados tenemos manejamos un lenguaje y ese lenguaje los conceptos aluden a realidades cuando hablamos de bloque de constitucionalidad es una institución que surge en la doctrina primero del consejo de estado francés luego en la corte constitucional francesa donde ante la falta de un ordenador ordenamiento jurídico para realizar el contraste pues la corte constitucional francesa dice bueno pues es que la constitución de la quinta república no tiene un catálogo de derechos humanos que vamos a hacer aquí entonces la corte constitucional francesa crea un bloque de constitucionalidad o sea el concepto alude a una creación jurisprudencial y que esa creación que dijo bueno pues vamos a tomar la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 vamos a tomar los preámbulos de las constituciones anteriores a la quinta república y ese va a ser nuestro parámetro de control ese es un bloque de constitucionalidad en la tradición constitucional de occidente que pasa en méxico en méxico tenemos un catálogo muy robusto de derechos humanos contemplados en nuestra constitución viene la reforma de 2011 y al mismo nivel normativo pone los derechos humanos contemplados en los tratados la corte mexicana cuando resuelve una contradicción de tesis y dice que se crea un parámetro de regularidad constitucional está inventando el catálogo de derechos no los derechos ya estaban en la constitución y ya estaban en los tratados es más en méxico los derechos humanos contemplados en los tratados bueno no tenían la máxima jerarquía normativa pero eran derecho positivo mexicano en el 2011 pues nos llevamos al penthouse del edificio normativo pero ya existían entonces por eso no podemos hablar de bloque de constitucionalidad yo recuerdo y la la respetada opinión del doctor José Ramón Cosío cuando se discuten estos temas en el pleno de la corte y dicen no podemos hablar de bloque de constitucionalidad por estas razones que yo comparto plenamente podemos hablar como la corte interamericana de derechos humanos lo hace de corpus juris de derechos humanos o como lo hace la corte mexicana parámetro de regularidad constitucional creo que es lo correcto ese es el concepto a que alude lo que pasó en nuestro país ya teníamos los catálogos ya eran derecho positivo lo único que hicimos es que los tratados los llevamos al penthouse bien pues no me queda nada más que agradecerle su presencia en este en este congreso a nombre del magistrado doctor Ricardo Alfredo Zodicuella presidente de nuestro tribunal de los consejeros y todos los integrantes del Poder Judicial del Estado de México gracias doctor Rojas gracias